En las últimas horas ha comenzado a manejarse de toda esta información con respecto a la posible salida del chiquete Orozco del equipo de las chivas. Y uno de los equipos que más comienza a sonar es ni más ni menos que el Cruz Azul. Pero no solo eso, pues Cruz Azul propondía un truque. Chiquete por lira. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gustaría la salida de Orozco? ¿Lo verían bien en intercambio por Eric Lira? Pónganlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas las plataformas como Jesús Bernal. Y ojo, les tengo una sorpresa, vean. ¿Quieren ganarse esta gorra oficial, original del equipo de las chivas firmada por todo el plantel? No más, qué bonito se me ve. Bueno, si quieren ganar esta gorra, le estamos regalando Sudio y un servidor. Sudio, que es la empresa que hace también los audífonos oficiales de chivas. Vean, aquí están los audífonos oficiales de chivas. Entonces, ¿quieren ganársela? Les invito a que vayan al link que les dejo abajo en el comentario fijo. Que chequen los precios que tiene Sudio por el buen fin, porque hay descuentos. De hecho, eso tiene un 30% de descuento. Está muy barato. Los audífonos oficiales de chivas. Y ya pronto les daré las bases del sorteo. Pero vayan y revisen el sitio de Sudio ahí en Amazon con envío a todas partes. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues ha comenzado a manejarse y a barajarse la posibilidad de que Jesús el Chiquete Orozco deje al equipo de chivas para ir a Cruz Azul. Un elemento que sinceramente en chivas lo aprecian bastante. En chivas lo tienen bien considerado. Es titular indiscutible, es seleccionado nacional. Pero que en cada mercado, pues también es evidente que destapa o mueve bastante el Chiquete Orozco, pues debido a la calidad que tiene. Y desde el mercado anterior, Cruz Azul se deshacía por Orozco y al final de cuentas no se hizo. Hoy se menciona que Cruz Azul estaría dispuesto a poner a Eric Lira y algo de dinero para que Chiquete pueda llegar a su equipo a jugar como defensa central. Yo en lo particular no lo veo viable por dos razones. La primera, porque en chivas entienden que podrían sacar algo de dinero por Chiquete mandándole a Europa. Ya hubo ofertas en mercado pasado. Que Chivas la rechazó no le pareció lo suficiente, sobre todo la del Anderlecht de Bélgica. Y segundo, porque hacer este movimiento significaría reforzar a un rival directo en la disputa por el título del fútbol mexicano. Sin dejar de lado que Chivas tiene con Cacaf Liga campeones. O sea, tampoco puede desprenderse de tantos futbolistas. ¿Sería un crecimiento en tu medio campo? Sí, sería una competencia directa para Rubén Eloso González y te solidificaría en esa función del 5. Incluso Eric Lira jugando como central ya en línea de 3. Pero perder a Chiquete es perder al mejor proyecto de defensa central en el fútbol mexicano. Vamos a ver qué pasa. Son las primeras informaciones que se manejan y lo que se comienza a mencionar con respecto a Chiquete Orozco. Mientras tanto, el equipo de Chivas ha regresado a trabajar, ha regresado a entrenar el día de hoy. Está de vuelta el rojiblanco después de haber recibido la tarde del viernes y todo el sábado de descanso. Hoy los jugadores han reportado ya en Verde Valle, comenzando a prepararse con miras al duelo ante los rojinegros. Entonces, ahí va el rebaño sagrado, haciendo su labor, haciendo sus cosas y buscando la manera de llegar de buena forma a ese partido. Los lesionados también ahí van, ahí están trabajando lo más posible, haciendo las cosas de mejor manera y buscando encontrar el mejor ritmo para llegar de la mejor forma al duelo contra el equipo de los zorros. Los reportes que tengo, pues es que tanto Alvarado, como Briseño, como Marín se han ido reintegrando de muy buena forma, han comenzado a trabajar de muy buena manera y están expectantes de poder ser considerados en el duelo del próximo jueves contra el Atlas. Esas son grandes noticias, porque significa que Chivas podrá disponer del plantel completo. El tal Arrangel no ha jugado, no sé si vaya a jugar contra Honduras la vuelta de la CONCACAF Nations League. En el caso del chiquete Orozco, pues tampoco sé si tendrá minutos. Entonces, pensando en Chivas, todo viene. Pensando en Chivas, todo va bien, todo va de maravilla, caminando en ese sentido para poder encarar el duelo ante el Atlas con equipo completo. El día de hoy, Tapatío buscará su pase a la gran final de la Liga de Expansión cuando se enfrente a los Leones Negros de la UDG. Y vaya que sí, hoy Tapa tiene grandes opciones, grandes oportunidades de poder llegar ahí, de poder llegar a ese duelo tan anhelado, de poder alcanzar esa situación. Entonces, bueno, ya veremos lo que hace el equipo filial de las Chivas. Por ahora el marcador va 2-2. Así marcó la ida allá en el Estadio Jalisco. Y ahora tendrán la vuelta en el Estadio Akron. ¿Qué necesita Tapatío para avanzar? Le basta con el empate, porque avanzaría por posición en la tabla. O la victoria, evidentemente. El único resultado que los dejaría fuera es perder el día de hoy contra la UDG. Y pues ya sabrán quién será su rival. Pudiera ser Atlante o pudiera ser Celaya. Me parece que ellos juegan antes de ese partido. Ahora les confirmo bien el horario. Pero sí, ellos juegan ahorita al mediodía. Juegan a las 12. Entonces, básicamente, cuando se acerque el juego, Tapatío ya sabrá quién sería su hipotético o su posible... Mejor dicho, quién sería su rival. Y bueno, pues simplemente para terminar, recordarles a todos ustedes que el equipo del Guadalajara enfrentará el jueves al Atlas. Jueves 21 de noviembre, 7 de la noche, cancha del Estadio Akron para México. El duelo va por Amazon Prime Video. Estados Unidos y Canadá, 8 de la noche del Este, 5 de la tarde del Pacífico, a través de Telemundo, Universo y Peacock. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.